Mi nombre es Roberto Sabino Ríos Acabo de enterarme que soy el hombre más juzgado de la Argentina por estar involucrado en una causa, en una mega causa digamos en la cual se desprende de todo esto mi acusación que es totalmente falaz porque está basada en la declaración de Francisco Chucky González en las declaraciones de lo que fueron de la lista roja y negra de los cuales se pasaron al otro gremio que dice llamarse Citraik de los cuales el Citraik no resiste activos de los cuales esa banda, esa rumpla era la que perseguía a mis compañeros durante la campaña a punta de pistola esa banda es la que me denuncia a mí y le tienen nada más que eso y me meten en esta cantidad de foja donde apenas figuro denunciados por ex-dirigentes de UOCRA y lo cual el fiscal Sorzano lo único que me garantiza es una celda en la unidad 4 le quiero decir a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros de trabajo que estoy bien y también hacerles llegar este mensaje que pasen por la fiscalía del doctor Sorzano y lleven las denuncias contra estos delincuentes como el Parada, Universo y hizo otro reforme en hoy por hoy el Citraik que perdieron en elecciones libres y abiertas cuando formaron parte de la Roja y Negra lo que yo quiero es que, si me garanticen mis derechos y no pasar por el ridículo ese de ponerle una melena en la cabeza un chalé con tu bala y ir directamente al penal sin tener la oportunidad a réplica donde está toda esta carta prácticamente jornada para hacer algo netamente político y mediático acá la justicia está manaseada el Ministerio de Trabajo está manaseado el delegado del Ministerio de Trabajo que me denuncia que yo le amenazo, que diga la verdad que complete la frase que dice acá la causa que la complete y que él, cuando yo le digo que es responsable es responsable del delincuente que él está valando un sindicato a media, flojito de papel y también quiero que se cita al señor Ricardo Rodríguez que él es una persona que tiene mucho conocimiento en esto y que le cuenta al fiscal que es el Citraik que él conoce muy bien su historia que incluso uno de sus pilares que Rubén González fue detenido en Bahía Blanca con documentos apóclifos en el año 2001 personas que fueron expulsadas de nuestra violencia a asociaciones sindicales llamadas UOCRA personas que pasaron por un tribunal de ética sindical forman una ruptanada, forman una banda de la cual me denuncian a mí y que el fiscal le lleva la punta a ellos y yo como trabajador corro el riesgo de comerme 5 años en cana por este simple mero capricho o puede ser una persecución política no sé, se ha olvidado su criterio y mi cada uno piense lo que quiera este mensaje se lo dedico a todos mis compañeros que me conocen y 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